Celebramos hoy, queridos hermanos, la solemnidad de la Anunciación. Es decir, celebramos el inmenso y compasivo amor con el que Dios envía a su Hijo para que éste asuma nuestra naturaleza. Y el Hijo, igual en gloria y en honor al Padre, asume lo que nosotros somos, asume nuestra naturaleza. Empieza a ser lo que no era, sin dejar de ser lo que era. Ese es el gran misterio que celebramos hoy. El misterio que sucede al abrigo del cuerpo purísimo de María y sobre todo al abrigo de su corazón hermoso, casto, perfumado, lleno de oración. María se puede decir que es la casa, es el templo en el que ha sucedido ese matrimonio entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Bellamente lo describe la Carta a los Hebreos en la segunda lectura que hemos tenido hoy. Cómo este Hijo de Dios, al entrar en nuestra historia, al asumir nuestra carne, dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero claro, hay una pregunta litúrgica que seguramente viene a nuestra mente. ¿Por qué estamos celebrando la Anunciación el día 8 de abril? No se supone que es el 25 de marzo, es decir, nueve meses exactos antes del 25 de diciembre, que es la Navidad. Si celebramos la Navidad el 25 de diciembre, nueve meses antes, tenemos la Anunciación el 25 de marzo. Pero es que nuestra Iglesia es madre y maestra. Y ella prepara, como me gusta decir, prepara el alimento cada día para sus hijos. Y resulta que en esto de la preparación de los alimentos, pues hay también leyes, no todo combina con todo. En este año en particular, el día 25 de marzo, caía en el lunes santo. ¿Y ahí qué se hace? Tenemos una celebración litúrgica de máxima categoría, se le llama una solemnidad. Y por consiguiente, no debe dejar de celebrarse. Pero por otro lado, pues tampoco se debe interrumpir ese ciclo, ese arco precioso que es la liturgia de la Semana Santa. Entonces el lunes santo tampoco se va a omitir. Las oraciones y las lecturas propias del lunes santo, pues son importantes dentro del conjunto de la Semana Mayor. ¿Qué hace la Iglesia cuando coinciden dos celebraciones, ambas de máxima importancia, de modo que ninguna debe omitirse ese año? Porque hay otras celebraciones que son menores, se les llama por ejemplo memorias. Y si una memoria de un santo coincide, por ejemplo, con un domingo, pues ese año esa memoria no se celebra y no pasa nada. Pero cuando hablamos de la Anunciación del Señor, pues es una celebración de máxima categoría. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Pospone la celebración. ¿Y por qué la pospuso tanto tiempo? Porque bueno, en la Semana Santa no se iba a quitar ningún día para que quedara la Anunciación. Y después de la Semana Santa viene la Pascua y con la Pascua toda esa semana que acabamos de concluir, la concluimos el día de ayer, que es la que se llama la Octava de Pascua. Y esa Octava de Pascua con esos textos preciosos de la Resurrección, las apariciones del Resucitado, los testimonios de fe de las mujeres, de los apóstoles, eso no debe ser interrumpido tampoco. Es decir, la Octava de Pascua es como una sola gran solemnidad. Por eso hubo que esperar tanto tiempo para tener la celebración que originalmente era el 25 de marzo. Pero aquí estamos dándole gracias a Dios. Aquí estamos admirando y queriendo imitar a María. Y aquí estamos sobre todo celebrando esa compasión con la que el Señor ha transformado todo. Ha marcado un antes y un después. Lo que se dice en el calendario hay que decirlo en la vida. Una cosa es antes de Cristo, otra cosa después de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!